La ley electoral que te mencioné hace rato es porque ni sabías que eran 750 boletas, te quedaste rato cuando te lo dije. Yo soy un ciudadano, no soy de LINE y no soy de ningún partido. Por eso, pero ¿quién es de LINE que ni siquiera da la cara? 150 y ahí está la ciudadana. ¿Quién es de LINE? Nosotros ya sabían, no sé por qué venimos. ¿Quién es de LINE? ¿Cómo que por qué venimos? Porque queremos ejercer nuestro derecho, tenemos derecho a votar. Díganme. ¿Y estamos votando? Aquí ya no se puede. En esta casilla ya no puede. Pero ¿por qué? En el artículo 178 del reglamento de las elecciones paga 750 boletas por casilla especial. Si no está buscando. ¿Pero por qué vamos a buscarlo? ¿No tienes algo que te respalde, que nos enseñes en dónde dice? En el artículo 8. Pero tú nos puedes decir de palabras dónde te consta. Nos puedes enseñar. En el artículo 172, preciso B del reglamento de elecciones. Otra vez fraude, fraude, fraude. Puro pinche fraude. Puro pinche fraude. Nosotros ya todos estrabaron nuestra feria y ni siquiera voy a votar. Puro pinche fraude. Puro pinche fraude. Puro pinche fraude. Somos miles de voráneos que estamos aquí en Ramos. Y para $750 No, ma Una pinche pendejada